¿Quién no es capaz de correr 15 minutos? Todo el mundo es capaz de correr 15 minutos. Todo el mundo en esta sala, aunque os parezca mentir algunos, sois capaces de correr 15 minutos. ¿Quién no es capaz de correr 15 minutos? ¿Quién no es capaz de dividirse un objetivo? Porque al final el problema del ser humano, ¿cuál es? El problema del ser humano es que cuando nos planteamos un objetivo y lo conseguimos, ¿qué hacemos? Pensamos en otro. No lo saboreamos. El ser humano no sabe saborear objetivos. ¿Y qué hay que hacer cuando se consigue un objetivo? Hay que premiarse. Hay que darse un premio. Pero es muy importante que el objetivo que os planteéis, ese microobjetivo, sea alcanzable. Porque el problema del ser humano es que la línea entre motivación y desmotivación es muy fina. Fraccionaros los objetivos, daros un premio cada vez que alcancéis ese pequeño objetivo y que ese objetivo sea alcanzable. ¿Quién no puede correr 15 minutos? Todos podemos, ¿verdad? Pues en el Sáhara también. Y si un día aterrizáis en el Sáhara, correréis 84 kilómetros. ¿Quién no puede correr 15 minutos?